Hola, soy David Cayetano de Nuevo León. Hola, soy David Cayetano de Nuevo León. Hola, soy David Cayetano de Nuevo León. y acá está en el suelo y en el de la ciudad. Hola, soy David Cayetano de Nuevo León, y aquí estamos en la pueblo de Nuevo León. y toca Xistapuahui, para noque tonalmen, y para ni te yo gali Inca que mantlan tinenki, que han pa'kistuan, no pa' ateno'ki pistoia, y yo'l si'a tlentet, ni te'l leyaltoya y pan'atl, que han pa' Inca huaktinenki, mas igualmen que a pistoinenke, que han pa' Inca kistekise, se tonali Inca aki, que a pistoia, mas igualmen, que se yo gali, pano'ken, huakimoyasken, no pa'atl, campayacuantitititoken, kenan atlami, huakitaken, Inca aki tlaspia, huakakisteki, y yo'l si'at, que huikaken, campayacuantititititoken, huakiampa, inca, keman, tlami, inia, guamato huantin, tipia, tiskutin, y panoxesco te yo gali, huakiampa timahulise toa. Bueno, esta leyenda que se llama El Corazoncito del Agua. Ixtacapa. La comunidad donde nací fue llamada así por los pobladores en honor de un enorme árbol que estaba sembrado al lado de un manantial. Todas las personas ocupaban el vital líquido. Este árbol llevaba el nombre de Ixtacuahuil. Dicen que en tiempos atrás el agua nunca se acababa en esta comunidad. El pozo tenía un corazoncito de piedra que flotaba encima del agua. Evitando que esta se termine, los pobladores cuidaban tanto este tesoro para que no se lo robaran. Un día nadie cuidó, nadie cuidó el pozo y personas de otras comunidades pasaron y ensuciaron el agua. Donde ellos vivían, sí se acababa el agua. Y cuando vieron que nadie cuidaba el manantial en Ixtacapa, robaron el corazón del agua. Se lo llevaron donde ellos viven y así nunca se les va a acabar el agua. Ahora nosotros tenemos que ir a traer el agua a otras comunidades. Por eso hay que cuidar nuestra agua. Juaní, Tláual y Ejexin, Mitláctol Camanali. Muy hermosa esta leyenda que habla del respeto y también del cuidado del agua. Más que nada es como un ser que nosotros es parte, es parte de nuestro entorno, de la madre tierra. Y pues les agradezco por escuchar esta leyenda. Tlaskamati Míac.